El siguiente trabajo se titula Impacto de la reducción de los subsidios al transporte público de pasajeros en el Gran Buenos Aires y fue realizado por el Centro de Economía Regional por Adrián Gutiérrez Cabello, Ana María Ganino y Agustín Asciancio. Si se analiza de acuerdo con el nivel de ingresos dos de cada tres hogares del primer quintil utilizan algunos de los medios de transporte público es decir, tren, colectivo y subterráneo. En el resto de los estratos no hay diferencias significativas. Ocho de cada diez hogares hacen uso del transporte público de pasajeros. Sin embargo, el gasto medio varía de acuerdo con el nivel de ingresos de los hogares. Considerando a niveles de quintil de ingresos se observa que el primer quintil es decir, el 20% de los hogares con ingresos más bajos va a destinar el 4,1% de su ingreso al pago de los servicios de transporte. Es importante señalar que lo anterior corresponde al total de hogares. Sin diferenciar, se utilizan o no cualquiera de los tres sistemas de transporte público antes mencionados. En el caso del quinto quintil solamente estamos haciendo referencia al 0,9% del total de los ingresos destinados al pago de servicios de transporte público. En promedio, el 81,6% del gasto en transporte público de los hogares de la región es destinado al pago del boleto de colectivo tanto de recorrido urbano como suburbano. Por su parte, los servicios ferroviarios y subterráneos explican cada uno el 9,2%. Si se analiza por quintil de ingresos se observan diferencias significativas. Los hogares del primer quintil destinan casi un 87% al gasto en colectivo un 8% al tren y casi un 5% al subterráneo. A medida que aumenta el nivel de ingresos disminuye la participación de colectivo y se incrementan la de tren y, particularmente, la de subterráneo. Se van a plantear entonces tres escenarios en cuanto a la suba del transporte público. En primer escenario vamos a suponer que las tarifas de las tres modalidades se incrementan el 55%. De acuerdo con la inflación de los últimos 12 meses es decir, del periodo abril 2021 y marzo 2022. Con esta proyección los hogares deberían destinar en promedio el 2,8% de sus ingresos para movilizarse por estos medios. En el caso de los hogares del primer quintil deberían destinar el 7,4% de sus ingresos para poder movilizarse por estos medios y en el caso del quintil de mayores ingresos solamente el 1,5%. Un segundo escenario sería ajustar las tarifas por la inflación entre la última actualización en el valor de la tarifa y marzo de 2022. En este caso en el promedio del conjunto de los hogares de la región el gasto en transporte equivaldría al 7% de los ingresos. No obstante hay que mencionar que en el caso de los boletos de tren y colectivo el último incremento fue en marzo de 2019 y en estos tres años la variación de precios acumulada fue del 310%. En el caso del subte la última revisión tarifaria fue en abril del 2021 y en este periodo el IPC varió el 48%. Finalmente tenemos un último escenario que es la eliminación total de los subsidios al sistema de transporte público de pasajeros del Gran Buenos Aires. Bajo este supuesto el conjunto de los hogares destinaría en promedio el 15,3% de sus ingresos al pago de transporte público. Sin embargo se puede observar como en el primer quintil esa cifra asciende a más del 40% y solo representa 7,8% en el quintil de mayores ingresos. Como conclusión se puede decir que los subsidios constituyen una transferencia de recursos para los hogares de menores ingresos ya que como se puede apreciar a lo largo de este trabajo representa en términos relativos una mayor proporción del ingreso para este segmento. Sin embargo en valores absolutos a medida que se incrementan los ingresos también lo hacen los subsidios. Por lo tanto el subsidio pierde eficiencia ya que se direcciona hogares que probablemente no lo necesitarían.